Naciones Unidas se unió al grupo de quienes consideran que la violencia que el presidente turco utiliza contra los manifestantes que se oponen a la construcción en un parque de Estambul está por fuera de toda proporción. Diez días completan las manifestaciones en Turquía. La primavera turca sigue su avance para derrocar al primer ministro Recep Tayyip Erdogan, porque consideran que él al mando ha excedido los límites e invadido la privacidad, ya que limita el consumo de alcohol, prohíbe el aborto en la salud pública y no permite que las mujeres tengan más de tres hijos. Pero el primer ministro sigue aferrado a su cargo y en vez de dar soluciones, amenaza a las personas que están en la calle y ha dicho que su paciencia tiene un límite y que los manifestantes son los enemigos del progreso de su país. Entre tanto, Naciones Unidas ha pedido investigar el exceso de violencia por parte de la policía contra los civiles. Pero estas advertencias no generan miedo y con el pasar de las horas más personas salen a las calles turcas para protestar contra Erdogan y de cierta manera la población parece acostumbrarse a las armas de los policías que los atacan, al gas lacrimógeno y los chorros de agua y no hay la más mínima intención de abandonar las calles hasta que dimita el gobierno.